Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Hay algunos clientes que por diferentes razones prefieren no utilizar el router HGU de Movistar para acceder a Internet. Por eso, en este vídeo, voy a mostrar cómo configurar una alternativa para la fibra óptica de Movistar y O2 con el router de GP-Link XX230V que cuenta con una ONT integrada y un puerto FXS para gestionar llamadas entrantes y salientes. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. ¡Muchas gracias! Tip-Link ofrece una línea de productos diseñados específicamente para proveedores de servicios de Internet. El router XX230V es uno de ellos. Y como puede ver, cuenta con todas las funciones necesarias para reemplazar el router de Movistar. Entre las características más interesantes de este router se encuentran los puertos PON y FXS, así como su compatibilidad con Easy Mesh, que es un estándar inalámbrico desarrollado por la Wi-Fi Alliance para crear de manera sencilla una red Maya con dispositivos de diferentes fabricantes, ya sean routers o puntos de acceso inalámbricos. Para configurar el dispositivo por primera vez, se debe utilizar el usuario SuperAdmin, ya que los dispositivos AgiNet disponen de doble usuario. Uno para el ISP SuperAdmin y otro para el usuario Final Admin. Una vez que inicie sesión con el usuario SuperAdmin, debe ir a la sección Configuración de GEPON para establecer la contraseña utilizada por la OLT de Movistar para autentificar su ONT. Para ello, vaya primero a esta URL, copie la contraseña de 20 caracteres, y luego regrese al configurador y péguela en el campo para la contraseña GEPON. Tenga en cuenta que debe seleccionar X en el campo para el tipo de contraseña, y que no es necesario seleccionar el modo H en el campo para el modo de OLT. Se puede dejar en modo normal. Ahora, en la sección OneGEPON, debe añadir las conexiones para Internet, VoIP e IPTV. Como puede ver en la diapositiva, la conexión a Internet es de tipo PPPOE con VLAN ID 6 y prioridad 1. La conexión para VoIP es de tipo dinámica con VLAN ID 3 y prioridad 4. Si cuenta con el servicio de televisión, la configuración puede volverse más complicada e insegura. Por lo tanto, le recomiendo configurar el router de Movistar en modo monopuesto, para que su nuevo router neutro pueda gestionar la conexión PPPOE. En la descripción del vídeo dejaré un enlace y un código QR que le llevarán a un tutorial en mi canal, donde se explica detalladamente este proceso. No obstante, si está interesado en aprender cómo se configura el servicio de IPTV, en la página de Chipolink encontrará una guía de configuración que también es aplicable al modelo AX23. Después de configurar la contraseña GEPON y las VLANs, debe añadir y configurar su número de teléfono para poder hacer y recibir llamadas. Para ello, vaya avanzado, telefonía, número de teléfono y rellene el formulario como indica la diapositiva. Para terminar, recuerde que puede ampliar información sobre este router o cualquier otro dispositivo Aginet en la sección Telcos del sitio web de TP-Link. Muchas gracias por la atención.